Hola, buenas. Hoy estoy a las afueras de Trapani donde voy a hacer una ruta por la costa noroeste de la isla. En principio fácil, siguiendo la carretera, costa y en algún momento habrá algún sendero chulo. Aquí se puede ver un búnker lleno de basura y por aquí atrás la montaña de Erice donde estuve el otro día. Trapani Trapani Bueno, este es el monte Cufano, creo, algo así se llama. Hace una especie de espolón o cabo así que bordea toda la costa. Creo que por aquí va una ruta. Ahora veré, por aquí debería haber una torre y una gruta, aunque también se puede subir por aquí y luego bajar, pero yo trataré de ir por la costa. Bueno, pues según he podido leer ahí en un panel informativo, esta torre es una construcción de finales del siglo XVI, construida por el rey de España. Para la defensa contra el otomano. Se comunicaría ahí con Erice. Ahí se puede ver. Y por aquí detrás debería haber una gruta o una pequeña cueva. Y ahí una ermita. Ahora le echaré un vistazo. Lo que no sé es cómo sigue luego el camino para allá. Esta es la gruta del crucifijo o la crucifisión. Esta es la gruta del crucifijo. Bueno, ahí se puede ver la cueva en la que acabo de estar. Parece que tiene el resto del mesolítico o del neolítico. Y aquí está esta ermita, que según he leído ahí en ese panel informativo, pues se construyó en 1700. En el 1850 ha vivido aquí un ermitaño de Bonagia durante 20 años. Y es sitio de peregrinación para las poblaciones de Castellucci y Castelluccio o algo así. Por lo visto vienen aquí los últimos viernes de marzo cada año en romería. Y la verdad es que es un sitio excelente para pasar la noche. Con el techo, puertas, alejado de la civilización. El suelo lisito y más o menos limpio. Todavía quedan dos horas para que salga de noche, que podría ser 10-15 kilómetros, pero vamos, no puedo desaprovechar. Y menos que está el tiempo muy inestable. Caen con chaparrones. Está todo húmedo y este es un sitio de lujo, vamos. Por ahí abierto ahora un poco las nubes. Pero por ahí viene lluvia, seguro. Nada, ahora echaré un vistazo también por ahí abajo, que creo que sigue el camino, pues... Para ver qué tal está para mañana. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya debe ser un poco más de las 8 y media. Y ya me he preparado la camita, que se va a estar aquí de lujo, vamos. Aquí voy a trancar así a la vieja usanza. Y perfecto. Qué polo justo. Y nada, ya pa'l saco.